Maestra, salí mal. Ojalá me pueda ayudar. Sí te pude ayudar. Yo soy de las que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creando esas historias que logran a través de las entrevistas a diferentes profesionales, representantes de diversas artes, oficios, o vaya gente que nos puede aportar siempre algo. Y para esto, pues como decía, son alumnos de escuelas secundarias técnicas que el día de hoy van a realizar una entrevista. ¿Quién tenemos, Maestro Alejandro? Sí, antes de que nos presentes a nuestra invitada, tenemos de este lado a… Hoffman Rodríguez Owen Daniel. Hola. Y aquí… A Dafne Arlet González Arce. Bueno, Dafne y Owen. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Emocionados? Bueno, muy emocionados de estar aquí, pues principalmente de que ustedes me hayan invitado. Sí, yo igual estoy muy emocionado. Bueno, ahora sí, pues platícanos de quién es la invitada que tenemos el día de hoy. Bueno, no quiero ahondar mucho en el tema, puesto tenemos aquí a los dos jóvenes que van a descubrir a nuestra invitada. Ella es Ale Cruces, ella es médico veterinario o zootecnista. Y bueno, van a estar aquí Owen y Dafne a descubrir más sobre el trabajo. Bueno, pues muchísimas gracias, Ale. Sobre todo, el animarte a participar, porque luego los adolescentes son muy preguntones, ¿no? Luego preguntan cosas que uno dice, híjole. Qué miedo. Qué miedo, bueno. Pues gracias, Ale. Y te dejamos. ¿Quién empieza, Dafne? Al contrario, gracias. Bueno, muy buenas tardes o días. Pues, ¿cómo, por qué se interesó mucho en esta carrera? Es una carrera bien bonita, porque trabajas con el ambiente, trabajas con animales, no es necesario. Tienen muchos en la Ciudad de México la idea que la medicina veterinaria son solamente perros y gatos. Y paren de contar, no. La medicina veterinaria abarca infinidad de animales, tanto domésticos como silvestres o exóticos. Entonces, eso es lo bonito de esta carrera, que puedes abarcar todas esas áreas. Puedes estar en un consultorio atendiendo perros y gatos, por ejemplo. Puedes estar en el campo atendiendo vacas, cerdos, borregos, etc. Puedes estar incluso en la selva, por decirlo también de alguna u otra manera, atendiendo orangotanes. Por ejemplo, hay lugares donde te aceptan que vayas tú como voluntario y puedas aprender de esas especies, como orangotanes, changos o incluso el borregos y marrón en Sonora. Hay estas oportunidades en Oaxaca con la tortuga laud. Y eso es lo bonito y por eso me interesó esta carrera. Muy bueno, joven. Hablando de que usted hay diferentes animales, chicos y grandes, ¿en qué se especializa usted? ¿En animales grandes o pequeños? Grandes. ¿Por qué? Precisamente por eso, por el manejo, porque prefería estar más afuera con la naturaleza. Yo soy más dada a la ayuda sin costo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tener esas ganas de querer ayudar, incluso a los perros callejeros, gatitos y todas esas cuestiones. Pero hablando de las grandes especies, cuando vas, por ejemplo, al campo, cuando vas al bosque, cuando te encuentras de vacaciones, ves a muchos animales diferentes a los que ves en la ciudad. Entonces, por eso me incliné más a las grandes especies, porque son animales que por lo regular no es que no los volteen a ver, sino pasan desapercibidos porque piensan que solamente los pueden ver ya sea en zoológicos o en lugares establecidos donde están en cautiverio. Ya. Gafne. Pero hay varias especies de animales que pueden dañarte mucho. ¿Cuáles serían esos? Como tal, no hay animales que te puedan dañar. Todo como incluso las enfermedades, mientras tú estés protegido, no te va a pasar absolutamente nada. Quiero pensar a qué te refieres. Por ejemplo, en el mar. Hay estrellas de mar o calamares o ese tipo de animales que pudieran hacerte daño, siempre y cuando tú no los molestes no pasa nada, pero que te encontraras tú nadando o no sé, tal vez el tiburón, ¿no? Te puede hacer muchísimo daño. Pero si tú no estás en un área que no te perjudique y que no puedas tener ese contacto, creo que no hay, abre ningún problema. Porque incluso hay animales como insectos, que eso prácticamente lo abarca la biología, pero aún así la medicina veterinaria abarca cualquier tipo de animal. Y si llegase a haber alguna situación con animales que pudieran lastimarte demasiado, también es a favor, porque de ahí sacan también las vacunas a través de los venenos. Oye, Ale, para nuestro público que nos ve, que mayormente es jóvenes adolescentes, ¿cuál es la diferencia entre ser médico veterinario y zootecnista? Ya nos platicabas hace un momento detrás de cámaras, pero bueno, para que sepan esta diferencia. Yo no le llamaría diferencia, le llamaría complemento. Ah, ok. El médico veterinario, zootecnista, se llama así en general la carrera por el hecho de complementar lo que hace el médico veterinario, le llamamos veterinario porque se basa en los animales. Zootecnista, porque es una producción en los animales. ¿A qué le llamamos producción animal? Lo que hacen es las personas que se dedican al ganado, producen la carne, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Alimentar a los animales, es decir, los engordan, por eso se llama este periodo de engorda, una vez que ya pasó por ese proceso, pues se lleva al proceso como de desinfección. ¿Para qué? Para que llegue al rastro, una vez en el rastro se hace el proceso cárnico de la separación de todo lo procedente a lo que nos podemos comer y eso es la producción en aves. La avicultura, la zootecnia, es precisamente la preparación también del animal. A las aves se les llama ponedoras, las que exclusivamente ponen huevos, porque hay aves que pueden poner huevos, perdón, pero no son de consumo humano. Entonces, las ponedoras son esas. Hay rojas, incluso, así se les llama tal cual, y esa es la producción animal llamada zootecnia. Por eso digo que no es como diferencia, sino es un complemento. Incluso en pequeñas especies, en perros y gatos, la zootecnia la llevaríamos a cabo. Pero, lamentablemente, eso no me agrada porque es lucrar contra la vida y la salud del animal, la reproducción. ¿Qué hacen las personas? Cruzan a sus mascotas, ¿no? Ah, porque son perritos muy bonitos y quiero sacar un provecho, los cruzo y los vendo. Ahí están teniendo una zootecnia, ¿no? Una producción animal que, para mi parecer, no es correcta. Perdón por el micrófono, es la última pregunta. Volviendo al tema de los animales al ganado, ¿qué repercusión hay en el ser humano, en la carne del ganado, si se alimenta por medio del alimento de engorde y crecimiento o por medio de algo natural? De hecho, hubo una temporada en la cual se temía o se presumía que estaba contaminada la carne con clenbuterol o el cisticerco, por ejemplo, en los cerdos. La ventaja de comer carne, ya sea de cualquier tipo, aunque también digan la carne roja es mala. La verdad, no. Si se dan cuenta, el color de la carne del cerdo como tal no es roja. Entonces, al momento de que pasa por un proceso de cocción, se eliminan muchas cuestiones que pudieran hacerte daño. ¿Por qué sabemos que aunque vayamos a la mejor carnicería de élite o vayamos al supermercado o al centro comercial, la carne sí debe pasar por un proceso que se llama TIF? Ese proceso se supone que Zagarpa es quien da la palomita de aprobación que es una carne sana. Pero volvemos a lo mismo. El lugar donde lo venden, cómo lo avientan para poder separar la parte que van a limpiar o que van a vender. Entonces, con un buen proceso de cocción, eliminamos cualquier cuestión que pudiera hacernos daño. Ok. Y bueno, ¿usted está a favor o en contra de las corridas de toros? Buena pregunta. No estoy en contra como el hecho del espectáculo. Estoy en contra de la manera que lo hacen para lastimar al animal. ¿Qué sucede? La estocada que le dan es cuando clavan esa banderilla al animal. Pudiéramos recuperar a una ese toro. Esos toros se les llama toro de lidia. Lamentablemente, una vez que es toreado ese toro, una vez que se ha toreado, ya no se puede volver a torear. ¿Por qué? Porque es muy inteligente. Entonces, mide perfectamente los movimientos. ¿Por qué los matan? Porque ya no sirve. Y una vez que lo sacrifican, diríamos, ay, pues no lo podemos comer. No, por el proceso de estrés en el cual pasa. Es como si a ti te están molestando, molestando, molestando. Llegar un momento en el que te vas a fastidiar, ¿no? Y apenas alguien se va a acercar, ¿y qué vas a hacer? Vas a estar a la defensiva, ¿no? Entonces, lo mismo con estos animales. Lamentablemente, no sirven para uso doméstico. No podemos comer esa carne una vez toreado. Entonces, ahí sí estoy en contra, porque pudieran dejarlos vivir libremente. No es necesario todavía torturarlos, porque es una tortura ya cuando está en agonía el animal y todavía cortarle la cabeza, perdón, la oreja, cortarle el rabo o hacerle la última estocada para darle, como dicen, el tiro de gracia, ¿no? Entonces, por lo general, yo creo que estoy en contra. Bueno, ¿buen? Bueno, a mí me interesan un poco más los animales pequeños. ¿Usted sabe por qué se puso de moda que les pongan ropita a los animales? No sé exactamente por qué se puso de moda, pero es como todo ahora, ¿no? Que la moda del bailecito, que si los memes y todo ese tipo de cosas, es moda, tú bien lo dijiste. Incluso hay unos zapatitos que se les puede poner. A quien se le vio mucho fue a Frida, la perrita rescatista. Pero ahí sí, ahí sí, yo diría que sí está correcto, porque esa perrita estaba pasando por lugares, aparte de que no eran totalmente sólidos, podía correr el riesgo de que en los cojinetes se les clavara algún vidrio, alguna situación pulsocortante, o que se pudiera llegar a lastimar con todo lo que había derrumbado. Entonces, ahí sí está correcto como protección, pero como moda, no sé a quién se le ocurrió exactamente, tampoco me agrada cuando hace frío. Ahí sí, yo hasta recomendaría, hay suetercitos que son ligeros, pero cubren. Es decir, hay una tela polar, en la cual como camiseta, nada más cuellito, que les dejen bien sus extremidades libres, y con eso, porque con eso pueden ellos mismos, al momento de que se acomodan, pueden regular su temperatura y tener ya no tanto frío. Pero de que está bonito ponerle ropa, pues no, es como también, no me agrada que les den de comer a los perritos de la comida que nosotros comemos. Es como si yo te dijera a ti, a ver, ahora tú pruebas sus croquetas y ya le estás convidando de tu comida. Entonces, no está mal, pero no es la mejor opción vestirlos. Y mucho menos traerlos con esos zapatitos, porque no caminan bien y lo único que provocamos es que empiecen a deformar sus extremidades para poder caminar lo mejor posible. ¿Y usted cree correcto de que su, por ejemplo, un perro o un gato se duerma con usted? Yo lo hago. Entonces, pudiera decir que no está correcto, pero no tiene nada de malo. No tiene nada de malo porque mientras tu mascota esté aseada en todos los sentidos, me refiero que también lleve su cuadro de vacunación completo, incluso uno debe de desparasitarse cada seis meses y los perritos también se desparasitan cada seis meses. Entonces, no debe de haber ningún problema en que se duerman con uno. Pudiera tener problema, pero ya cada quien en el hecho de decir es que suelta mucho el pelo, que eso depende mucho de la alimentación, es que tiene flatulencias, depende a la alimentación también. O que digan, es que huele medio feo, bueno, ya es culpa de uno, también se bañan. La recomendación, bañarlos, aunque sea una vez cada 15 días, no pasa nada. Hay quienes están acostumbrados a bañarlos una vez a la semana, tampoco pasa nada siempre y cuando sea un jabón neutro, para no irritar la piel y no lastimar el pelaje. Entonces, como tal, no pasa absolutamente nada. Hay personas que tienen asma y se les solicita que eviten tener contacto incluso con perros y más con gatos, porque según hay una relación por el sistema respiratorio que puede provocar que tenga una sensibilidad y pueda sufrir de alguna cuestión respiratoria. Pero no pasa nada si nos dormimos con nuestros perritos. Ale, otra consulta. Pues a los jóvenes, particularmente, como que les llama mucho la atención lo de tener una mascota. ¿Qué es más recomendable para un joven? ¿Un perro, un gato, un pez, un ave? ¿Y por qué? Esta pregunta ya me la habían hecho y me gustó mucho responderla, porque no es ¿qué es más recomendable para un adolescente, incluso para un adulto? Yo lo que les preguntaría ahora a ustedes es ¿qué tan capacitados están para tener una mascota? ¿Qué tan responsables son? ¿Qué tanto tiempo tienen para prestarle a esa mascota, así sea un pez, una tortuga, un gato, un perro, un hámster, lo que sea? Esa yo creo que sería la pregunta que nos tenemos que hacer primero. ¿Estoy yo preparado para poderle brindar tiempo a otro ser vivo? Oye, y por ejemplo, todo esto que ha salido, lamentablemente, en las noticias de ciertas razas de perros que son dañinas, yo lo pondría entre comillas, para los niños, o más bien agresivas, ¿qué opinas de toda esta situación? Los pitbull, ¿no? Ya sabía que ibas a llegar a ese tema de los pitbull. Mentira. Ningún perro es agresivo. Ninguno. Es como el ejemplo que le ponía hace rato a Dafne. Si te estoy molesta y molesta, te va a llegar un momento en que vas a reaccionar. ¿Qué pasa cuando están educando a un perro? Lo quieren educar a punta de periodicazos. Va a llegar un momento en que también ya no va a aguantar ese trato o maltrato, más bien dicho, y va a llegar un momento en que va a soltar la mordida. Los pitbull son una raza que acostumbran a entrenarla, pero para que sean perros de pelea. Incluso le pueden preguntar a los pediatras y hay perros que son exactamente recomendados por estos médicos para que estén en contacto con niños, como lo son el boxer y el golden y el abrador. Esos tres son excelentes. De hecho, la boxer, una perra boxer, es la mejor niñera de un niño, literal. Y estoy hablando de dos, tres años. Y ven a un boxer, a un perro boxer y lo ven y así como del día, ay, se ve malito, o sea, como agresivo. No, todo lo contrario. Entonces, si les damos una buena educación, si los entrenamos bien, ningún perro, por naturaleza, de verdad, de nacimiento, todos, todos somos buenas personas. Ya con base en el tiempo, las acciones y cómo nos traten las demás personas es como vamos a actuar. Entonces, no hay perros agresivos. Nosotros los hacemos agresivos. Oye, y durante tu carrera ¿tuviste algún caso complicado en el que dijiste, híjole, se me complicó, me faltó más, no sé, que ellos, en algún momento, con un animal o una mascota, sí, y no creas que pasa una sola vez y no porque uno no esté preparado o porque no sepa, sino porque así como cada humano, cada cabeza es un mundo, también en los animales cada caso, aunque sea el mismo caso, por ejemplo, de parvovirus. Hubo un perro que llegó de parvovirus de siete años de edad, enfermo de parvovirus. Se supone que a esa edad ya no pueden contagiarse. ¿Por qué? Por el cuadro de vacunación que se debe complementar no pasando los cuatro meses de vida del cachorro. Podemos empezar del mes y medio a los dos meses haciendo la aplicación de las vacunas y terminamos antes de los cuatro meses para que no haya ningún problema. y posterior a eso se hace una vacunación anual, por lo que es meramente casi imposible que un perro se pueda enfermar exactamente de ese virus. Pues pasó y no fue que no pudiéramos dar más el equipo de trabajo que tenía en ese momento, sino realmente el perro estaba ya en situación de probable en el sentido de que no estaba bien cuidado, de que estaba aparte desnutrido. Entonces, ¿qué pasa? Se deshidratan inmediatamente con el parvovirus. ¿Por qué? Porque tienen diarreas excesivas y aparte arrojan sangre y empiezan a vomitar. Es una situación muy fea. ¿Y qué pasó? Pues desafortunadamente falleció el perrito. Pero tuvimos otro caso de otro perro que lo acababan de comprar y se unen en un lugar súper excelente, muy limpio, establecido y todo y a las dos semanas se enfermó precisamente parvovirus. La ventaja aquí que los dueños, los propietarios se dieron cuenta de que algo pasaba mal, de que no estaba correcto el perrito, entonces llegaron, se pudo canalizar a tiempo, se pudo poner todo el medicamento como debía ser vía intravenosa y salió adelante sin ningún problema. A comparación del otro perro, nunca tuvo ni una vacuna. Entonces, ahí es cuando dices, bueno, ya no fue tanto mi culpa, sino, o no es que haya sido la culpa de alguien, sino no tuvieron el cuidado adecuado que se tiene cuando son cachorros. Es lo que les digo yo a los pacientes, más bien dicho a los clientes cuando llevan a los pacientes. Todo, todo, todo lo podemos transpolar a las personas, a los bebés. Exactamente lo mismo. Cuando nacen, ¿qué pasa? Pues tienen que cubrir un cuadro de vacunación, como son bebés debemos de tener cierto cuidado, porque tienen una cierta alimentación, no es cosa del otro mundo, sino simplemente es tener un poco más de cuidado como lo tenemos con los bebés. Por eso, a la pregunta de Alberto, ¿de qué es más recomendable para un adolescente? Yo digo, para un adolescente o para un adulto lo más recomendable es saber si estoy preparado para tener una mascota. ¿Y es higiénico que tu perro o tu gato te lama la cara o la boca? No es higiénico porque ellos se chupan otras cosas y andan oliendo y lamiendo esta infinidad de situaciones, ¿no? Desde la suela de tus zapatos y los llevas a pasear te das cuenta, ¿no? Que van oliendo porque necesitan saber el camino y eso les sirve mucho, está bien, siempre déjenlos oler porque si llegase a suceder que se les escapa, no tenía la correa bien puesta, un punto muy importante, siempre que salgamos de paseo con nuestros perritos, siempre la correa por seguridad, tanto de ellos como de uno, ¿no? Entonces siempre hay que hacer eso. ¿Y qué pasa? Pues que huelen, lamen, entonces llegan contigo y te lamen, pero también, ¿qué crees? Que hay una pasta dental y cepillos especiales para los perros y les puedes lavar la boca. Eso no quiere decir que para que te estén besando más, ¿no? Pero bueno, tampoco pasa nada, por eso es bueno la desparasitación, te desparasitas tú, se desparasita la familia y como la familia está incluido tu mascota, entonces nos desparasitamos todos cada seis meses. Bueno, yo tenía la duda de por qué la gente le corta o las orejas o el revito el perro. Qué buena pregunta, esperaba que la preguntaran y eso me agrada. Por tontos, no hay otra razón. Dicen que por estética volvemos, a lo mismo, a ver, tú córtate las orejas por estética, a los que tienen las orejas opératela y duele horrible, la cirugía de orejas en humanos duele horrible, dicen que es de las cirugías más dolorosas. Ahora, quítale un pedazo de su cuerpo al perro, como para qué la cola lo hace, ay, que por estética. Tendrá ya como cinco años, si no me equivoco, más o menos, que ya está prohibido, afortunadamente. ¿Por qué? Porque es una mutilación y esa mutilación es una tortura. Entonces, afortunadamente, ya quitaron eso como establecimiento de estética. No sé si sepan que hay concursos de perros, incluso de gatos y les dan sus premios y los enseñan cómo parar, si los llevan súper peinados y cosas así. Quiero pensar que ahorita ya en estas fechas incluso esos concursos ya están tomando en cuenta al animal completo. ¿A qué me refiero completo? Los boxers, la raza de perro que estaba platicando hace ratito, esos son muy dados a que les corten las orejas y se las dejan súper chiquititas para que nada más se les vean dos triangulitos y se les corta la cola hasta la segunda vértebra para que quede una colita así súper chiquita. Incluso también a los Doberman se hace ese tipo de corte por estética. Afortunadamente, ya no, sí estoy totalmente en contra de la tortura, de la mutilación y si vieran ahorita también de lo que comentaba Alberto, de los perros que fueran agresivos, así los ves, yo creo, hasta más agresivos por la gesticulación y ves a un boxer tan lindo, sus orejas completas, caídas, la cola completa y todo y te da mucha ternura. Lo mismo con los Pitbull, es una, la verdad, tontería cortarle las orejas y lo hacen según también lo hacían para los Pitbull, como son una raza catalogada, la gente que piensa que son de pelea y que es mentira, para que cuando hicieran la mordida no los lastimaran y los agarraran de la oreja y ya no los soltaran, pero no es necesario hacer todos esos cortes. Ale, el tiempo está corriendo, pero antes de terminar y de ir a algunas consideraciones contigo, no sé, Dafne, ¿quieres mandar algún saludo a alguien, un mensaje? Bueno, pues le mando un pequeño saludo a todos mis amigos y a las personas que nos están viendo en estos momentos. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi familia y a mi gatita que está viendo esto obviamente. ¡Qué bien! Hola. Bueno, gracias Owen. Ale, a ver así, preguntas rápidas que se me ocurren. ¿Pollitos pintados? No, píntate tú el cabello. A mí no me gustan los pollitos pintados, pero he visto mucho. No, 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 eso lo hacen para que los compren, igual con los conejos en las ferias. Este, perros rasurados que luego traen copete y parece que traen pulsera. Los French, ¿no? Ay, no, los chiquitos son llamados French Poodle, pero no tiene nada que ver porque ni vienen de Francia ni nada de eso. El nombre correcto es Caniche y prácticamente son catalogados a los perros de tamaño mediano y grande. Eso sí, son unos verdaderos Caniches y es lo que les comentaba, en los concursos los peinan y los arreglan bonito, pero no pasa nada. ¿Pero por ejemplo lo rasuro y luego le pongo suéter? Pues, te ayuda si lo rasura, como para que pone el suéter, ¿no? Pero, este, ayuda a que el pelaje no se enrede y luego les duela a ellos. Entonces, más vale tener el pelo corto, un suétercito ligero y no pasa nada, pero... Oye, los que ven los ponis o los caballitos en feria y que pasen al niño. Pues, volvemos a lo mismo de eso de la mercadotecnia. Es un maltrato animal. Exactamente, y es un maltrato animal, pero también lo vemos de alguna manera que luego la gente de ahí también come, ¿no? Las personas que se dedican a eso, entonces, yo les recomendaría a esas personas que pues traten bonito a sus caballos, a los ponis, que los alimenten, que tengan todo lo necesario para que estén bien y si van a dar un servicio, también no vayan a quererse subir una persona de mi tamaño y de mi peso a un poni. Digo, si son niñitos, dos, tres, cuatro años, bueno, no pasa nada, ¿no? Oye, bueno, algún saludo que quieras mandar antes de otra pregunta que se me está ocurriendo y no sé si el maestro Alejandro tenga algo. Sí, yo sí quiero mandar un saludo y un beso y un fuerte abrazo a mi hijo. Oye, es su cumpleaños. Te amo, Santiago. Felicidades a ti. Oye, si tú fueras un animal de compañía, ¿qué sería así? ¿Por qué? Si fuera animal de compañía, pues sí sería, ay, se va a escuchar muy feo. Pues sí sería una perra. ¿De cuáles? ¿De cuáles? Me gusta el huemarainer y el overo irlandés, pero porque son unos perraxos, o sea, son perros súper enormes, de hecho, son talla extra grande. Bueno, lo que pasa es que la doctora Alejandra es muy alta, ustedes la están viendo sentada, pero ¿qué características tendría, aparte del tamaño, esta raza contigo? El huemarainer es una raza muy dócil y muy noble, entonces, en ese aspecto, pero también son de mucha confianza, por eso también, y el overo irlandés porque ese de plano no se parece a ninguno, tiene los pelos de este, ¿cómo le llaman? como si es de alambre, pelo de alambre, son diferentes a todos, se distinguen donde quiera que vayan, por eso. Maestro Alejandro, Ale, muchas gracias por acompañarnos, este, antes de que se despida el maestro, esto es Histórias en Nuestra Voz, yo soy Alejandro Sevilla, nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bueno, pues no dejen de ver nuestra programación en Dejes Media, tenemos Escudriñando la Historia con el maestro Alejandro Sevilla, justamente, jugando en español con un servidor, temas de la asignatura de español y habilidad verbal con formato COMIPEMS, Art de Gest, donde diferentes artistas nos vienen a compartir un poquito de su arte, obviamente, historias en Nuestra Voz, denle like, compártenlo, descarganlo en YouTube, háganlo viral, apóyenos para que toda esta información que los jóvenes extraen a través de la entrevista, llegue a los diversos rumbos de la ciudad, donde hay una escuela secundaria técnica, que vemos por todos lados, somos 129 escuelas. Pues muchas gracias, mi nombre es Alberto Abrego, esta es una producción de Dejes Media, a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Hasta la próxima.